Do you care? Este video se los hice a ustedes porque me encanta esta pareja, no soy la única verdad, pero yo soy bondi de corazón. Quiero decirles que extraño verlos en la tele, por eso siempre los miro en la novela Rebelde, es la única parte que los puedo ver juntos en la novela. A muchas bondi les encantaría verlos en una novela, en una novela de protagonista, aunque yo sé que ustedes son muy ocupados con su trabajo y todo lo que tienen y no tienen tiempo. Pero ojele un día, un día de estos, o sea, hagan una novela juntos, una canción de perdido, así como este Cristiani lo hicieron, hicieron un video de músico juntos, la canción de libertad. Ustedes, ojele que hagan una canción ustedes dos juntos para las bondis, para las fans que son ustedes, de verdad nos encantaría, porque los extrañamos ver juntos, de verdad, de verdad. Este, y también, este, saludos desde el ladero Texas, yo los vine a ver cuando vinieron, la verdad, están, cantan bien padre, los quiero mucho, este, los extraño. Ojele que vengan al ladero otra vez, este, y, que será todo, nomás quiera decirles, este, eso, y que ojele me puedan responder, pues, cuando puedan. Yo sé que son gente ocupada y no tienen tiempo para contestar ni nada, pero, bueno, yo me tome tiempo para grabar este video y ojele que ustedes puedan, este, responderme, aunque sea, un, este, saludo, es todo lo que pido. Este, ok, gracias, gracias por ver el video y, um, los quiero mucho, los quiero un mil, ok, los amo, dulce y buque, ok. Les mando muchos besos.